Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Yvonne de Beauvoir, filósofa y pensadora francesa de mediados del siglo XX, sostenía que nos negamos a reconocer en el viejo que seremos. No nos gusta esa etapa de la vida, la vemos como algo vergonzoso cuando es una parte tan interesante como otra, y no me podrán negar que es una buena señal llegar a ella. Hoy en Crecer vamos a hablar sobre la última etapa de la vida, sus últimos 20 o 30 años, y para ello contamos con dos invitados. Javier Llanguas, muy buenos días. Hola, buenos días. Javier Llanguas es doctor en psicología y director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa. Javier, desde el punto de vista de un experto en geriatría, ¿qué supone para nosotros el paso del tiempo? Bueno, pues supone muchas cosas el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo yo creo que tiene una derivada, una base física fundamental o fisiológica o biológica, y yo creo que todos lo notamos, ¿no? Conforme vamos cumpliendo años somos cada vez más conscientes, ¿no? No digo de las limitaciones o de la dependencia, sino sobre todo de, bueno, de esa necesidad de adaptarnos cada vez quizás a límites más estrechos, ¿no? Había una persona que decía, me acuerdo en una entrevista, que decía que de estar bien uno no se siente mal y luego está mal, ¿no? Decía que será un poco el proceso de, por contarlo así, el proceso de envejecer en términos físicos, ¿no? Pero también hay más cosas. Yo creo que conforme pasa el tiempo, pues la persona es un ser multidimensional y entonces vamos, ¿no? Envejecemos también cognitivamente, que eso no quiere decir que tengamos que tener una demencia, pero sí que hay un cambio en el funcionamiento cognitivo. En algunas cosas, aquellas que tienen que ver con la velocidad de procesamiento de información, pues vamos bajando, pero en otras cosas vamos mejorando, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría, por ejemplo, en el control, en algunos, en el control, en la integración emoción-cognición, vamos, va pasando el tiempo en nuestra vida y también nuestra parte emocional va cambiando, ¿sí? Es menos intensa, hay menos cambios en las emociones, pero vamos, por ejemplo, ganando matices en los aspectos emocionales, ¿no? Yo creo que si nos cuidamos personalmente, si tenemos una ventanita abierta a nuestra mismidad y a entendernos y a comprender y somos curiosos en un sentido amplio de lo que es lo humano, pues yo también creo que se van dando cambios, ¿no? Donde vamos aprendiendo, donde si tenemos eso abierto, bueno, comprendemos el mundo de manera distinta, si tenemos, no sé, nos vamos haciendo, igual tenemos más clarividencia, ¿no? Con respecto a nuestros valores, damos más importancia a nuestras relaciones, bueno, van cambiando muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? En el proceso de envejecimiento, yo no me quiero alargar, pero todo eso se da a la vez, ¿no? Entonces hay algunas cosas que van a peor, es verdad, lo físico, y hay otras cosas que yo creo que afortunadamente, pues van a mejor. Y en cualquier caso, no tenemos una alternativa muy buena a no envejecer, o sea, que lo mejor es, yo creo que es, bueno, de alguna manera esto es lo que hay y saber en cada momento y en cada tiempo, pues asumir ese don tan preciado, ¿no? Que es la vida y disfrutarla y ponerla también al servicio de los demás, en mi opinión. Pues muchísimas gracias. Luego nos lo vas a desarrollar un poquito más. También nos acompaña José Carlos Bermejo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria, máster en Counseling y en Bioética. Es el fundador del Centro de Escucha San Camilo, especializado en duelo, dirige diversos másters y posgraduados relacionados con el duelo y es autor de más de 30 libros relacionados con la humanización de la salud y la acción social. Muy buenos días, José Carlos, ¿cómo estás? Un saludo muy cariñoso, Paloma. Muchísimas gracias. José Carlos, ¿estamos preparados para la muerte? No sé si lo estamos para la vejez, pero la muerte, ¿cómo lo llevamos? Bueno, sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Se habla poco en la familia, probablemente, se habla poco en la escuela. Hablamos poco, excepto la muerte súbita, que es noticia en los medios de comunicación. Nos cuesta hablar porque nos cuesta reflejar nuestra condición de finitud. Va pasando el tiempo, como decía Javier, y una de las cosas que más tenemos es la conciencia de la proximidad del límite y la irreversibilidad de nuestros días. No vuelven para atrás. Hay iniciativas, en todo caso, que están llevando a poner sobre la mesa un diálogo más abierto sobre la muerte. En pequeños grupos quizás hacen reuniones en algunos cafés para hablar sobre la muerte. Hay un movimiento en el mundo, en España está haciendo un buen camino, de cuidados paliativos, que es un modo de mirar al ser humano cuando ya no puede conjugar el verbo curar. Y entonces, sintiendo la muerte próxima, pues se empeña en paliar y en acompañar multidisciplinarmente a la persona. En estos espacios se habla más de la muerte. Hay otro mundo que está, en cierto sentido, poniéndose de moda, que es hablar de lo que pasa después de la muerte de un ser querido, es decir, del mundo del duelo. Han surgido centros en España, una trentena especializados en acompañar en duelos complicados y las publicaciones también están en aumento, diríamos. En estos últimos años se está escribiendo mucho más sobre el dolor que vivimos cuando se nos muere, cuando perdemos a un ser querido. Pues eso es precisamente lo que quiero que dentro de un ratito nos vayas ampliando. Soy programa de hoy. Esta mañana vamos a hablar sobre la última etapa de la vida, que en unos casos son 30 años y en otros casos son simplemente unos meses o unas semanas. Así que, como es un tema de, como dice José Carlos, un cierto tabú que hoy queremos romper, sin más preámbulos, comenzamos. En palabras de nuestro primer invitado, José Carlos Bermejo, tenemos que hacer la paz con la muerte, con el hecho de que a veces no puedes luchar contra ella, sino cuidar en el proceso de morir. José Carlos, ¿en España se presta la suficiente atención a los cuidados de larga duración a esa etapa final de la vida? Bueno, yo diría que insuficiente. Probablemente si nos comparamos con algunos países, muchos países, sobre todo en América o en el sur o en África, estamos muy bien. Si nos comparamos con otros países de Europa, estamos regular. Necesitamos una cultura más de hacer la paz con que una buena parte de la vida se nos va en recibir cuidados de los demás por esa situación de dependencia o de los inicios de la vida o del final. El movimiento este de los cuidados paliativos está haciendo un recorrido saludable. Va generando mentalidad, cultura, van aumentando los servicios. Algunos dicen que respondemos entre el 40 y el 60, dejémoslo en la mitad, de las necesidades de cuidados paliativos. Quiere decir que todavía en nuestro contexto español hay muchas personas que no viven bien el proceso, bien cuidados, bien acompañados, el proceso final de su vida. Hay mucho por hacer aunque estamos en camino. Como bien decías, en este tema tabú hay un montón de conceptos que los manejamos alegremente precisamente porque nunca hemos creado, generado un diálogo sobre ellos. ¿Nos podrías explicar qué diferencia hay entre un final de la vida digno y una muerte digna? Bueno, es propio de la dignidad del ser humano morir. Diríamos, no es indigno morir. Es intrínseco a nuestra naturaleza. Probablemente si filosofáramos nos daríamos cuenta de que también justamente porque morimos la vida tiene un sentido. Alguien ha hipotizado una isla donde las personas vivían eternamente, no morían nunca y bueno, y relataba cómo con la muerte de la muerte moría también la compasión, la solidaridad, la sensibilidad y los habitantes de aquella imaginaria, isla imaginaria pues empezaron a pedir a los dioses que les mandara la muerte como salvación, que es la que nos da sabor a nuestra cotidianidad. Pero esto es en sentido más filosófico. Otra cosa es en el sentido de vivir el morir. Vivir el morir y acompañar a vivir el morir sin expropiar el morir. Esta sí que es una tarea que podemos humanizar y dignificar. Ciertamente morir en medio de síntomas no bien controlados, con dolor o morir lleno de el resultado de la colonización tecnológica, lleno de tubos que se han puesto con esperanza de que tuvieran alguna finalidad al inicio, pero que después cuesta quitarlos y están prolongando una fase terminal o una agonía, esto resta dignidad al proceso de morir. Por eso este momento está siendo, yo creo, bueno en nuestro contexto. Está creciendo la sensibilidad hacia la necesidad de promover una muerte a la medida de las características humanas que queremos huir del dolor y del sufrimiento evitable. Y también acompañar, consolar, escuchar empáticamente, procurar soporte emocional de ese otro sufrimiento que es inevitable. Porque hay una parte de nuestro vivir el final que es vivido también con sufrimiento y una parte es inevitable. Por una parte de nuestro temor hacia lo desconocido y de nuestra rabia ante el abandono de nuestros lazos y seres queridos. Hace unos meses se aprobó la ley de eutanasia en España. ¿Qué puede llevar a una persona a pedir la eutanasia? Bueno, yo creo que para desear la muerte hay que estar muy mal. Y se puede estar muy mal por muchos motivos. Porque la vida si no tiene un atractivo muy fuerte. Queremos vivir, atrae, nos seduce. Pero la muerte puede llegar a seducir también, a tener su propio atractivo. De ahí que haya tantas personas que también se suicidan. Será como el punto de llegada de un grandísimo trastorno, de un grandísimo sufrimiento. Para querer morirse hay que estar muy mal. Porque se está mal cuidado, abandonado, porque no se tienen relaciones significativas. O porque la intensidad de los síntomas que está generando la discapacidad, la enfermedad, es tan alta que no siendo bien paliados, a la persona no le compense mantener la vida. Por eso el gran desafío y la gran conquista en nuestra sociedad, más que la promoción de un servicio que ayude a morir a quien lo quiera y cumpla las circunstancias, el gran desafío es cuidar. El ideal sería cuidar también, también, también que nadie se quiera morir, aunque tenga muchos límites en las diferentes dimensiones de su persona. Porque se siente realmente cuidado, acompañado. Para José Carlos Bermejo, humanizar será siempre aliviar el sufrimiento, pero respetando la inviolabilidad de la vida humana. Nos encontramos en el momento de mayor avance de la ciencia en general y de la medicina en particular, y es cuando más nos hemos olvidado de la persona. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido, José Carlos? ¿Nos hemos olvidado de la persona? ¿Nos hemos olvidado de la dignidad del enfermo? ¿Nos estamos olvidando del enfermo? ¿Qué está pasando? Bueno, también en esto hay muchas caras. La realidad en nuestra sociedad tiene muchas caras. Hay grupos, asociaciones, fundaciones próximas a algunos de nosotros que están muy empeñadas en promover modelos de atención, de acompañamiento centrados en la persona para conjugar el verbo humanizar, con muchas implicaciones que esto puede tener, tanto atención centrada en la persona como conjugar el verbo humanizar. Pero ciertamente hay otros espacios en los que la tecnología también tiene su propia fascinación y puede desplazar los procesos de acompañamiento, de intervención, de salud, de prevención, de rehabilitación, de intentos de curación, pueden ser colonizados y expropiados por dinámicas tecnológicas que se olviden de la dimensión subjetiva, afectiva, valórica y la persona puede pasar a ser caso. Y de ahí el riesgo de deshumanización. Ciertamente cuando estamos en la horizontal de la enfermedad, de la dependencia, cuando estamos en una silla de ruedas o cualquier episodio en el que somos nosotros los que necesitamos cuidados, nos damos cuenta de la importancia de la consideración de la dimensión subjetiva. No solo tenemos dolor, sino que sufrimos. No solo necesitamos una intervención quirúrgica, sino una confianza en una persona que entabla con nosotros una alianza en la que nosotros seamos protagonistas. Está habiendo estos movimientos de recuperación de la centralidad, del protagonismo del paciente, de la persona cuidada, del empoderamiento en lugar de la cosificación. Y por eso estos movimientos que llamamos de humanización. Y fuera de esos movimientos de humanización, cuando nos enfrentamos a esa realidad un poco más fría, ¿qué es lo que ocurre? ¿Falta formación o falta corazón? El corazón el ser humano le tiene, solo que el corazón también se forma, como bien dices, Paloma. Algún líder mundial ha hablado de la formación, del desafío de la formación del corazón. Por ejemplo, las facultades de medicina en otros tiempos dedicaban tiempo a formar esta dimensión relacional, la formación en la oratoria de la antigüedad, que era un esfuerzo por utilizar también la dimensión afectiva, la capacidad persuasiva, la capacidad de consuelo, de estimulación, de promoción de la adherencia, la capacidad de escucha, con el grandísimo poder terapéutico que tiene la escucha. Hoy, las facultades de medicina y de otras ciencias biomédicas, la formación de la parte, llamemos la blanda, pero que termina siendo dura, está descuidada. Nos ha, como digo, nos ha fascinado quizás exageradamente la tecnología. Me decía un alumno de medicina una vez, en algún lugar donde yo enseñaba, decía, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Bueno, esto es en parte, ¿verdad? En buena parte, ¿verdad? Y luego también pagamos, los profesionales de la salud, pagamos las consecuencias de no haber invertido tiempo explícitamente, no de manera traversal, sino tiempo expresamente para educar, para formar el mundo relacional, la gestión de los sentimientos, la búsqueda y realización de los valores, el acompañamiento más humano, más afectivo. Hoy también se habla de esta medicina narrativa y de medicina centrada en los afectos, no solo en la evidencia científica, porque también hay evidencia científica de que por la vía de la conexión afectiva generamos salud o nos perdemos al enfermo en la relación clínica. Y precisamente uniendo todos esos conceptos que nos has puesto sobre la mesa, que es la gestión de los sentimientos, el corazón, la escucha, los valores, trabajas sobre un concepto que me parece muy interesante y me gustaría que nos explicaras, que es la empatía terapéutica, que imagino que tenga que ver con eso que acabas de decir, de si yo genero esos lazos, también produzco un efecto positivo en la evolución de ese enfermo. Sí, qué bueno. La palabra empatía se ha puesto más en estos años, se ha puesto más sobre la mesa, como otras, como resiliencia y como personas. No siempre se han profundizado suficientemente, pero qué bien que se está rescatando. La empatía es una actitud. Quizás se ha creado una especie de bosque conceptual que lleva a utilizarla también de manera polisémica, no con mucha precisión. A mí me parece que hay que evocar su dimensión cognitiva, su dimensión afectiva y su dimensión conductual. Nos jugamos en la empatía la cabeza, el mundo emocional, el corazón y las relaciones. Por eso, en algunas publicaciones yo me he atrevido a ponerle este calificativo de empatía terapéutica, para evitar la posible evocación de otros conceptos o de otros significados que se suelen colar también detrás de la palabra empatía. Es una actitud como tal, hay que educarla, hay que entrenarla, hay que supervisarla y permite a quien la despliega en sus profesiones de ayuda o en sus procesos de acompañamiento, permite captar de manera precisa el mundo subjetivo de las personas a las que acompaña, es un mundo de significados y esto permite ser eficaz en la relación terapéutica porque permite validar sentimientos y nos da autoridad para confrontar y para aliviar con eficacia el sufrimiento del prójimo. También la empatía regula en quien la consigue encarnar, los profesionales del acompañamiento, regula la implicación con el sufrimiento del otro, que este es un tema de sumo interés, ¿hasta dónde me tengo yo que meter en el mundo del sufrimiento sin quedarme corto y sin pasarme que me pueda quemar por sobredosis de implicación o de estrés en las profesiones de ayuda, en situaciones en las que la fragilidad está tan a la vista y la vulnerabilidad y el sufrimiento y la muerte? Cuando una persona ha llegado a nosotros, se enfrenta a esa última etapa de la vida, cuando digo última me refiero a las últimas semanas o los últimos días, lo más que alcanzamos a saber es, bueno, le han trasladado a paliativos y eso entendemos que tiene que ver con decirnos de alguna forma se está muriendo y se va a morir en cuestión de unos días. Pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre o en qué consisten los cuidados paliativos? Porque parece que le damos miedo y es un aviso de se acaba, pero ¿qué ocurre allí o cómo debería ocurrir? Bueno, la derivación de un paciente a una unidad de cuidados paliativos o a un servicio de cuidados paliativos? Es en la mayor parte, creo que en todas las circunstancias donde se hace, es un éxito. En el sentido de que se encuentra en los equipos, en los lugares, se encuentra un conjunto de personas que se han familiarizado con que lo importante es cuidar en el final y le dan mucha importancia al control de síntomas y al esfuerzo. Hacemos todo el esfuerzo nunca para abandonar al paciente y a su familia, que nos interesan todos juntos porque son una unidad a tratar y aliados para trabajar, sino que nos apasionamos por aliviar, paliar, tender un palio, aliviar todo tipo de malestar físico, emocional, psicológico, espiritual, aliviar para vivir. A paliativos no nos derivan, no derivamos para morir, sino para vivir conjugando los verbos que toca conjugar, que es agradecer, despedirse, perdonarse, enrabiatarse, cada quien con su legítima rareza, pero de tal manera que la muerte no nos sea expropiada, que cada persona y su grupo familiar pueda vivir el final sin esa invasión de la tecnología que nos podría despersonalizar y quitarnos la experiencia del morir, insisto, como cada uno pueda y como cada uno quiera. Por eso, cuando se deriva a cuidados paliativos, normalmente es un éxito. Es el éxito de la posibilidad de hacerse protagonistas en algo que la naturaleza ya ha cantado, que es la proximidad de la muerte porque no hay respuestas a los tratamientos curativos. Son, por lo tanto, un camino humanizador con muchas potencialidades humanizadoras. También porque ahí nos encontramos claramente en todos los equipos y unidades de cuidados paliativos con profesionales de multidisciplinas, los psicólogos, los enfermeros, los médicos, los asistentes espirituales, todos empeñados en generar ese espacio que permita vivir. Algo que también es de cotidianidad. En el morir hay también cotidianidad. Dormir, comer, pasear, descansar, querer estar solo, querer estar acompañado, jugar. Todos estos verbos se conjugan normalmente hasta que la naturaleza lo permite o hasta que se produce la sedación paliativa, si está indicada. Todos estos verbos son de la cotidianidad, el proceso final de la vida. Haces referencia constantemente, y precisamente ese es un poco el objetivo que buscaba en el programa, al tema de la humanización. José Carlos Bermejo es director general del Centro de Humanización de la Salud San Camilo. ¿Nos puedes explicar qué es un Centro de Humanización de la Salud? ¿Cuáles son sus objetivos, sus servicios y sobre todo cómo funciona? Hace ya más de 30 años nuestra institución, los religiosos camilos, que nos dedicamos en el mundo a cuidar a los enfermos y a generar una cultura de cuidado digno a los enfermos y a la fragilidad humana. Decidimos crear un lugar donde cuidáramos un poquito a un conjunto de personas y generásemos un poquito de estudio, de investigación, de pensamiento, de modelo para intentar con humildad, pero con pasión, enseñar, transmitir valores para enseñar a cuidar dignamente. Esto es este centro, el Centro de Humanización de la Salud, un lugar donde cuidamos un grupo de personas mayores dependientes con mucho deterioro, un lugar donde cuidamos 500 personas que fallecen al año en nuestro centro, donde acompañamos 800 familias más o menos al año que han perdido a un ser querido y están elaborando su duelo complicado por las circunstancias en las que se haya producido, que haya fomentado que se complique y donde publicamos un poco, escribimos, hacemos estudios, enseñamos en estos máster de los que hablabas en la presentación, en counseling, en intervención en duelo, en cuidados paliativos, enseñamos un poco para construir una cultura donde la dignidad del ser humano se respete de manera sagrada, donde pongamos el corazón en las manos, que es el lema que se encuentra a la puerta de nuestro Centro de Humanización de la Salud. Hay otras iniciativas, afortunadamente, en España, para conjugar este verbo, que se traducen sobre todo en acciones de formación, de sensibilización, de promoción de cambios en el mundo sanitario y en el mundo sociosanitario, para que no nos olvidemos de que en el centro están las personas y que no solo son patologías o casos, sino que son sujetos con una biografía y una patobiografía y cada uno con sus anhelos, sus esperanzas y su legítima rareza. Y ya esa hora, que todos queremos que llegue lo más tarde posible, y nuestro ser querido ha partido. En ese punto nos encontramos con nuestro propio dolor, con el duelo. ¿Es lo mismo dolor y duelo? Bueno, duelo en nuestra lengua viene del latín dolus, dolerse. Pero el dolor, la palabra dolor, salvo acepciones más modernas de dolor total, la palabra dolor en principio nos evoca una experiencia de nuestro cuerpo, del dolor físico, pero luego le ponemos también calificativos, dolor espiritual, dolor emocional, dolor existencia. En realidad, el duelo es una experiencia que nos afecta a toda la persona, a todas las dimensiones. Perdemos a un ser querido y nos duele, nos duele el corazón. Se nos puede alterar también el cuerpo, se nos altera la digestión y el apetito y el libido y el sueño. La pérdida de un ser querido por fallecimiento es una bofetada que nos da la vida y nos genera un shock muy grande que nos desafía a hacer un proceso. El duelo, por lo tanto, es un proceso normalmente con trabajos y con sufrimiento y con esperanzas. Cuando esto se complica, por ejemplo, por muerte súbita, por un mal acompañamiento al final de la vida, por un vínculo que se tenía ambiguo con la persona fallecida, cuando esto se complica, puede ser necesario que la persona en duelo sea acompañada por algunos expertos y haya una cierta intervención profesional. Por eso nacen estos centros, por eso hay psicólogos especializados, asistentes espirituales especializados para evitar que el duelo, ese proceso de trabajo de toda nuestra persona, de recolocación, de reinventarnos después de la pérdida de un ser querido, para evitar que esto se convierta en una patología y pueda matarnos también a nosotros, porque el duelo no bien elaborado puede convertirse también en una patología. Por eso qué bien que en estos últimos años está habiendo una mayor, creo, una mayor sensibilidad, más estudios, más trabajos, más intervención y más cultura de que podemos efectivamente aliviar una parte del sufrimiento. Aunque está en duelo no le podemos devolver a su ser querido, pero le podemos decir de manera competente, de manera solidaria, que no está solo, que está con nosotros, que puede hacer el duelo contando con un semejante y a veces con un experto que puede ayudarnos, ayudar al doliente a gestionar los pensamientos y los sentimientos y la adversidad que nos generamos también a nosotros mismos. ¿Y de qué nos dolemos? ¿Nos dolemos de su partida o de nuestra pérdida? Bueno, sobre esto, según los autores, hay quien dice que más que dolernos la muerte de un ser querido, nos duele, nos dolemos a nosotros, que no le tenemos. Sea como sea, nos duele porque hemos... Es la otra cara del amor. Dicho quizás más poéticamente, menos técnicamente, ¿no? El duelo es el proceso de adaptación al dolor que produce la ruptura de un vínculo significativo. Pero nos duele porque hemos construido relaciones significativas que pedían continuidad, que piden continuidad. Hemos construido amor, pertenencia, vínculo, relación, significado. Y todo esto comportaba, suponía una presencia, una presencialidad, una vida biológica. Yo a quien quiero le tengo, me lo encuentro, con él me enfado, hago el amor, construimos una casa juntos, viajamos juntos. Todo este mundo, la muerte lo corta, ¿no? Y se genera una experiencia de soledad, a veces de desolación y a veces de incomprensión, porque aquellos vínculos tenían apetencia de eternidad. Y quizás habían hecho poco las cuentas también con su limitación. Nos duele el alma cuando perdemos a un ser querido. Y hay un trabajo de recomposición de nuestra cabeza y de nuestro corazón y de los vínculos que seguimos manteniendo. Muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa. Y con comunidad educativa me refiero tanto a los docentes como a las familias. Y ahí entran en escena los niños. Los niños y su contacto con la muerte. ¿Sabemos hacerlo? Bueno, probablemente en el mundo rural y probablemente en las generaciones que nos han precedido estaban más familiarizadas con dar participación a los niños en los procesos de final de vida y también en los ritos, de cualquier tipo que sean. Y en las relaciones, los encuentros que se generan a partir de la pérdida de un ser querido. El mundo de las ciudades y la actualidad, nuestra generación, ha relegado un poco a los niños fuera. Como si no tuvieran que participar en esto. También hay movimientos que están reclamando que esto cambie. Ahí recientemente se ha hecho una guía para centros educativos sobre duelo. Para ayudar a los docentes a cómo hacer, cómo gestionar, sobre todo los duelos que afectan a la escuela. Que son difíciles. Suicidios, muertes imprevistas de algún niño, de algún profesor, de algún papá. Bueno, hay iniciativas. Pero yo creo que todavía tenemos muy pendiente este trabajo de integración, no forzada. Hay que darle participación al niño. Pero hay que preguntarle también en qué medida quiere. Y preguntarnos nosotros en lo que realmente le ayuda y lo que realmente puede ser morboso. Sabiendo que esto es muy cambiante en el niño, su conducta será fácilmente cambiante. Y que esto depende del proceso, del desarrollo evolutivo en el que se encuentre. No es lo mismo tener cuatro años que tener once años para participar en ritos. O para hacerse una idea de la característica de la muerte. Y para comprender también a estos niños que tienen sus propias fantasías. Hay que darles participación, preguntándoles, explicándoles. Y hay que tener en cuenta que no nos podemos contradecir demasiado. Porque el niño es niño, pero no es tonto y nos pillará muy pronto. Y porque él ya ha visto en las pantallas muertos. Ha jugado con la muerte. Normalmente ha jugado con la muerte reversible a través de los juegos. Y lo terrible y conocido es menos malo que lo terrible y desconocido. Por eso es mejor dar acceso a los niños al conocimiento y a la participación progresiva. Aceptando que lo mismo puede a lo mejor participar en un rito y después irse a jugar. Pero según la personalidad y el momento evolutivo, el niño se comportará libremente también. Y para terminar, te quisiera plantear. Muerte y esperanza son dos términos que podrían encajar dentro de una misma frase. Sí, creo que sí. Creo también que la esperanza... Me dediqué también a escribir sobre la esperanza en tiempos de pandemia, en tiempos de estar confinados. Me tenía que agarrar también yo a algún sitio. No solo escribí sobre duelo digital, sino también sobre esperanza. Y acabo de entregar otro libro sobre la esperanza. Es una dinámica que yo creo que está poco tematizada. Quizás está identificada con una actitud vitalista, con un posicionamiento optimista ante la realidad. Está poco investigada en sus vínculos con la salud. Cuánto la esperanza puede ayudar a recuperar o a vivir saludablemente la dependencia y las situaciones de dificultad. Creo que tenemos el desafío de tematizar y hablar más sobre la esperanza también de Texas para abajo. Y luego abrir de Texas para arriba, de Texas para abajo para reconocer que es una dinámica de cotidianidad. Vivimos esperando. Hoy esperábamos a encontrarnos para este programa. Vivimos esperando que llegue el tren. Vivimos esperando que la comida termine de estar hecha para poder compartirla. Y esperar comporta confiar, confiar en otros, tener paciencia, tener perseverancia, empeñarse porque se produzca y se haga realidad aquello que decimos que anhelamos, que deseamos, que esperamos. Estos apellidos que va teniendo la esperanza, confianza, paciencia, tenacidad, perseverancia, compromiso. Y en último término, abandono. Estos apellidos creo que se han de masticar para humanizar las situaciones de sufrimiento. Y en particular las de duelo y las de la muerte. La humanidad quizás nace cuando el ser humano al ver morir a su semejante no se conforma con contemplar este fenómeno como el resto de las especies. Si no se abre a una hipótesis también de un más allá, de un sentido que rompe las fronteras, una hipótesis de un reencuentro. Así nacen los cementerios, los lugares y los ritos fúnebres que están en el origen de la historia de la humanidad. Por eso es saludable cultivar el dinamismo de la esperanza. Creo que es saludable hablar de la esperanza de esa niña pequeña que decía el poeta francés Charles Péruy. La niña pequeña que parece que no hace nada, pero que en realidad va tirando de nosotros y nos mantiene en una vida comprometida y con sentido. José Carlos Bermejo, una delicia escucharte. Te agradezco enormemente que nos hayas enseñado ese lado más humano de no solamente los últimos días de nuestra vida, sino de la salud en general. Muchas gracias. Para Javier Llanguas somos una sociedad que esconde la muerte y que no asume que las pérdidas son parte de la vida. Al otro lado de la muerte está la vida y como el propio Javier dice, vivir tantos años como se vive hoy en día es una oportunidad que no acabamos de aprovechar. Javier, ¿de qué depende que envejezcamos bien? Bueno, depende de muchísimas cosas. Depende de la suerte, digo la suerte en términos genéticos, depende de la herencia que hemos recibido por un lado y depende de lo que nosotros hacemos con la herencia que hemos recibido. Es como si habría partes de ese envejecer que son modificables y partes que no son modificables. A mí me interesa fundamentalmente aquellas que podemos modificar y especialmente las que dependen de nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, bueno, pues envejecer bien depende de que nosotros en cierta manera cultivemos esas distintas áreas de la vida mientras vivimos, mientras se da nuestra vida. Lo que pasa es que antes decía, no sé si decía José Carlos o decías tú, creo que eras tú, ¿no? Esa frase del Simón de Bouguart, que nos llegamos a reconocernos en el viejo que seremos, ¿no? Pero luego esa frase del Simón de Bouguart en la introducción de la BG dice, y de ella, ¿no? Reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja, ¿no? Ella lo hace, lo hace yo creo que en un tono más de reconocer al otro, ¿no? Pero yo creo que hay una mirada de ese reconozcámonos que tiene que ver con qué hacemos nosotros mismos con la vida que tenemos y que nos reconozcamos precisamente en ese viejo que vamos a ser, ¿no? Y planteemos la vida desde ahí también, ¿no? Porque saber eso es también, yo creo que en gran parte poder vivir, ¿no? La esperanza de vida en España en 1900 era 35 a 38 años y en un siglo hemos conseguido alcanzar 84 años en el caso de los hombres y 88 años de vida en el caso de las mujeres. Las cuentas están clarísimas, tenemos dos o tres décadas desde la jubilación. ¿Por qué no acabamos de aprovechar esa etapa tan larga? Bueno, pues porque, pues por muchos motivos, ¿no? Es que todas estas cosas siempre son como complicadas. A ver, ¿por qué no aprovechamos? No aprovechamos, lo ha dicho antes José Carlos, ¿no? Lo aprovechamos porque nos cuesta hablar de nuestra finitud, nos cuesta hablar de los límites. Entonces, creo que en este momento de la historia de la humanidad, esto no pasó antes, ¿no? Pero ser un viejo o ser un mayor, pues no está de moda, ¿no? No está bien entendido, o sea, no está bien considerado. A veces solo hace falta ver el edadismo, por ejemplo, que tiene esta sociedad, ¿no? Pensamos que el envejecimiento es sinónimo de falta de capacidad, de decrepitud, de descenso de nuestras capacidades, nos asusta la muerte y por lo tanto rechazamos, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la vejez, ¿no? Claro, a mí me parece que necesitamos ponerle cara, ¿no? Y poniéndole cara podemos rellenar de contenido, ¿no? Los años que tenemos entre esos que decías tú, entre 20, 25, 30, entre los 65 y los 90, pues hay 25, ¿no? Pero fíjate cuánto nos cuesta reconocer que entre los 65 y los 90 pasan tantas cosas como entre los 0 y los 25, ¿no? Parece como que la vejez fuera algo homogéneo, como que fuera todo igual. Yo creo que tenemos que mirarle de cara, ¿no? A la vejez, porque si tenemos suerte en esta vida pasaremos por ahí. Y si no, pues no habremos tenido suerte y habremos muerto antes, ¿no? Yo creo que nos cuesta todo esto y necesitamos, para mí es muy importante, no hemos centrado la vejez como en, ¿sabes? En la actividad, ¿no? En rellenar el tiempo de vida sin saber muy bien a veces para qué queremos vivir o qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Sin saber qué es aquello que nos motiva, sin saber hacia dónde podemos, aunque sea, dirigir un poco, ¿no? Orientar un poco nuestra vida, qué es para nosotros importante. Bueno, todas las cuestiones del sentido, de tener proyectos, de participar. Creo que la humanidad o este momento del desarrollo humano nos permite una vida para mucha gente, ¿no? La vejez se ha democratizado y muchas personas se han democratizado, no quiero ser frívolo, en el mundo occidental, ¿eh? Y especialmente en aquellas sociedades que tienen sistemas de bienestar. Pero teniendo la oportunidad a veces nos falta como el contenido, ¿no? Para poder, el contenido y la actitud para poder hacer frente, ¿no? A la suerte que tenemos de poder vivir mucho. Y precisamente hablando de ese contenido de esos años, hemos pasado de ver a nuestros mayores sentados en la mesa camilla con su rebequita a la espera de, bueno, pues de que llegue su hora. A los mayores de hoy en día, llenos de actividades, clases, ocio, viajes, e intentamos mantenerles ocupados y activos. Pero en realidad, ¿por qué lo hace la sociedad? ¿Estamos haciéndolo por ellos o estamos intentando que nos supongan una carga? Pues habrá de todo, ¿no? Como en la viña del señor, ¿no? De todo como en botica, ¿no? Yo creo que hay gente, o sea, yo creo que, a ver, la crítica de fondo a esto, es verdad que en los últimos 20 o 25 años el mundo de la vejez ha tenido, o el empecimiento ha tenido cambios muy importantes, ¿no? Es verdad lo de la señora mayor con la manta y la calefacción cerca, ¿verdad? O el brasero, esperando, ¿no? Pasando las tardes una detrás de la otra. Hemos pasado a una vejez en la que parece que el buen mayor es el mayor activo, ¿no? Y a veces el hiperactivo, ¿no? Porque nos hemos dado ese paradigma, ¿no? Y parece además que la actividad es una especie de antídoto para la vida eterna, ¿sabes? Cuantas más cosas haces uno va a estar mejor, ¿no? Hijo, uno ve de buena mañana, yo soy de San Sebastián, de Donosti, ya ves por la playa de la Concha, por la de la Barceloneta, por donde sea, ¿no? De buena mañana la gente andando y parece que llenamos el día, ¿no? A las 8 hacemos gimnasia, a las 10 tenemos inglés, a las 11 vamos a cantar, a las 12, ¿sabes? Es una vida llena de actividades, ¿no? Claro que la actividad ha traído muchas cosas positivas, claro que la actividad trae relaciones, pero a mí me parece que cuando la vida se alarga, no solo tenemos que llenar el tiempo de cosas, sino tenemos que llenar la vida de contenido, ¿no? Yo creo que ahora es tiempo de, o nos ofrece la vida la posibilidad, joder, de pensar en el sentido y en el significado de mi vida, en qué quiero hacer, en cómo quiero vivir, ¿sabes? Pues creo que la actividad no es suficiente y en esta pandemia que hemos pasado, pues se ha visto muy claro, ¿no? Joder, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que cuando no sabíamos, no teníamos nada que hacer, no sabíamos qué hacer con la vida. Cuando nos hemos enfrentado, esto lo decía Zavi Smith, una escritora británica, decía, joder, cuando nos hemos enfrentado a la vida sin aderezos, ella vive en Nueva York ahora y decía, sin shopping, sin teatro, sin cine, pues resultaba que no sabíamos qué hacer con la vida, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta en el fondo de todo esto es, ¿cómo necesitamos reorientar o cómo necesitamos pensar en la vejez para poder llenar de contenido, para que las personas rellenen cada una de contenido, me refiero, ¿no? Para que tenga una vida plena, en definitiva, ¿no? Pues yo creo que necesitamos una vida placentera, necesitamos, a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero necesitamos una vida comprometida en personas, con proyectos, en aquello que para nosotros es importante y necesitamos una vida, pues que tenga sentido y significado, o que sea contingente con nuestros valores que creamos, que estamos llevando una vida buena, ¿no? Y eso para cada uno es distinto, para cada persona es distinto. Y antes decía José Carlos, ¿no? Decía que hay que esforzarse y trabajar, ¿no? Bueno, pues en esto también hay que esforzarse en buscar, en indagar, en tener la mente abierta, en eso que decía Víctor Frank, el psiquiatra bienes de la búsqueda del sentido, ¿no? Estar en la búsqueda, estar en el camino, vamos a decir. Y quizá con ese objetivo, Javier Llanguas ha publicado recientemente un nuevo libro, Pasos hacia una nueva vejez, en el que describe los grandes retos sociales y emocionales de la madurez. El título del libro precisamente alude a una nueva vejez, pero sus reflexiones en realidad son aplicables a cualquier edad. Javier, ¿a quién va dirigido tu obra? ¿A los mayores? ¿A los que acompañamos a los mayores? ¿A la sociedad en general? Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Por lo menos esa era mi intención. Mi intención era hablar de la vejez para todos, ¿no? Personas mayores, es verdad, pero sobre todo para aquellos que no son, que estamos en proceso de envejecimiento, ¿no? Y lo que pretende el libro, pues es también lanzar un grito, ¿no? Un grito callado, pero un grito, ¿no? Un grito contra una manera homogénea de ver la vejez, una manera de reivindicar el cuidado, antes lo decía José Carlos, ¿no? De reivindicar el cuidado, no solo el cuidado instrumental, ¿no? Te acompaño, te cambio de pañal, sino el cuidado y los valores asociados al cuidado, la empatía, la renuncia, la perseverancia, la compasión, que yo creo que son valores de toda sociedad sana, reivindicarlos, reivindicar esos valores del cuidado para toda la sociedad, ¿no? Valores que yo creo que están un poco de moda, ¿no? O, bueno, fuera de moda, te quiero decir de modé, me quería decir, que no están de moda. Reivindica una nueva manera, ¿no? La necesidad de enfocar la vejez de una manera distinta para vivir esos 25, 20, 25 o 30 años de los que mucha gente va a disponer. Pone el énfasis, yo creo que he intentado poner el énfasis en las relaciones, tanto en las relaciones de cuidado, pero en las relaciones también entre personas, se habla de la soledad y de este otro reto que tenemos y otro desafío, porque al final estos índices de soledad y de aislamiento social que vemos, pues bueno, creo que nos tienen que interrogar, ¿no? Creo que nos tenemos que preguntar qué hemos hecho, ¿no? Creo que nos tenemos que pensar que la soledad y el aislamiento es una especie de indicadores de la falta de salud moral también de esta sociedad, ¿no? De la necesidad que tenemos de tejer y retejer nuestras relaciones, de imaginar nuevas relaciones, no puede ser, no puede ser que dejemos a tantas personas al intemperie y tantos individuos aislados, ¿no? No puede ser. Y también habla de, no solo intenta mirar la vejez o el envejecimiento desde el punto de vista de la vejez, sino para mí de algo que es muy relevante, que va a ser muy relevante, que es mirar lo que sucede con otras generaciones, ¿no? Con estas relaciones intergeneracionales. Las relaciones de nuestra sociedad se basan en algunos pactos tácitos, ¿no? Un pacto que no está escrito, ¿no? Por ejemplo, el pacto intergeneracional es eso, ¿no? Es un pacto de cuidados donde las diferentes generaciones nos vinculamos en un futuro común, ¿no? En una mirada común. De todo esto habla el libro y pretende además dar una mirada positiva y decir que, oye, que tenemos un reto y que no podemos seguir, ¿no? Como los futbolistas patadón para adelante y tirar sin darle una vuelta a todo esto. Es que el hilo del que estabas hablando es curioso porque, claro, si podemos llegar a los 80 años tendremos hijos de 50. Y eso supone que nunca hemos tenido tanto tiempo para convivir con nuestros padres o para poder compartir experiencias con nuestros hijos. Y a la vez nunca ha habido tanta soledad y tantas relaciones interpersonales tan débiles. ¿A qué se puede deber? ¿Al ritmo de la vida? ¿Algún cambio en valores? Bueno, yo creo que es verdad lo que dices, ¿no? Y además a mí, te tengo que confesar, que me fastidia, me enoja, me enfada un poco, ¿no? Porque es como, ¿no? Nunca hemos tenido la oportunidad de, como tú bien decías, ¿no? De vivir tanto tiempo con nuestros padres, nunca... Mira, yo tengo dos hijos y a veces pienso, ¿no? Si tengo suerte, la cantidad de años de vida que voy a poder compartir con ellos, ¿sabes? Esto es una cosa que es única en la historia de la humanidad. Y resulta que nunca aparecen las relaciones, han sido tan frágiles, nunca vivimos tan aislados. Yo creo que llevamos desde hace un tiempo, en parte, yo creo que también esto ha sido una cuestión política, ¿no? Que a veces no se remarca lo suficiente, ¿no? Creo que la revolución neoliberal, no la liberal, sino la neoliberal, que dijo, oye, vamos a... El triunfo este del individualismo rampante que últimamente se ve, la falta de empatía que tú mencionabas y que, José Carlos, tú mencionabais antes, ¿no? La falta de vinculación con los otros, el no querer la interdependencia, pues ¿a qué nos lleva? Pues al aislamiento y a la soledad. Y creo que en ese aislamiento y en esa soledad no hay nada. Por lo cual resulta que tenemos una situación paradójica, ¿no? Sabemos, o sea, tenemos la oportunidad y parece que nos faltan los medios, ¿no? Una cuestión similar, haciendo un poco de salto, pero similar ha pasado durante la pandemia con la tecnología, ¿no? Teníamos el medio, o muchas personas tenían el medio, no todos porque la brecha digital sigue imperando, solo faltaría no reconocer esto, pero teníamos el medio y resulta que nos faltaba el contenido. Podíamos hablar, teníamos el WhatsApp, teníamos los Skype o teníamos lo que sea, la manera de conexión o los Zoom o lo que fuera y a veces nos faltaba que no sabíamos qué decir, ¿no? Creo que tenemos que recuperar ese contenido, esa conversación. Creo que tenemos que ahondar en esas relaciones y en España, con los datos que tenemos, por ejemplo, de algún estudio de la Fundación La Caixa, del programa de mayores, pues resulta que nos encontramos con que, con que, fíjate, fijaros, ¿no? El 20% de las personas entre 20 y 40 años están en riesgo de aislamiento social por la quiebra de la red de amigos, vamos a decir, ¿no? La familia todavía mantiene un poco ese no aislamiento social. Pero esto sube hasta el 40% de los mayores de 75 años y casi hasta el 48% de los mayores de 80, ¿sabes? Y dentro de esa gente que está aislada no es tanto la frecuencia de los contactos, o sea, conocemos gente, el problema es que están empobreciéndose nuestras relaciones, que la calidad de nuestras relaciones cada vez es peor, que nosotros medimos lo que se llama cercanía emocional, o sea, la posibilidad de hablar con otro de temas íntimos y la posibilidad de tener apoyo de cuando tú necesites ayuda a tenerla, y resulta que ahí flaquean nuestras relaciones, ¿no? Es como si nos damos menos, nos comprometemos menos, creo que tenemos que recuperar todo esto. Porque además esa soledad, no la soledad, sino el problema de soledad sí que es exponencial. Bueno, el problema de la soledad es exponencial. Bueno, los datos que tenemos es que va en aumento. Esto, yo creo que la soledad siempre ha estado... Yo creo que la soledad es una parte de nuestra condición humana. ¿Sabes? Creo que... A mí no me gusta hablar ni de epidemia, ni de tsunami, de la soledad, y creo que la soledad es algo que nos expropia a todos, y creo que estamos en un momento en nuestras relaciones y en nuestra vida en la que es más fácil que se den estos problemas de soledad, por estos aspectos políticos, culturales, porque tenemos relaciones cada vez más distantes, por cuestiones relacionadas con la globalización, a veces porque nuestras ciudades se han vuelto poco habitables y son poco amigables, porque a veces la vida laboral ha colonizado la vida personal. Bueno, hay multitud de cuestiones, ¿no? Del por qué, ¿no? Porque la enfermedad, porque el cuidado, porque la vulnerabilidad genera también soledad. Y claro que tenemos un reto, ¿no? Porque... Pero tenemos un reto además muy amplio, ¿no? Por un lado, yo creo que tenemos que ser capaces de aprender a gestionarnos nuestra propia soledad, porque esa experiencia común es estado afectivo del que hablábamos, ¿no? ¿Quién no nos estará escuchando que no se haya sentido solo? Claro. Pues todo el mundo. Todos. De alguna u otra manera, por lo cual, yo creo que no es una enfermedad ni es una epidemia, no. Es algo común que tenemos que aprender a gestionarnos, porque creo que tenemos que reconocer que en esta vida vamos a pasar por momentos de soledad, porque esos momentos de soledad están unidos a las transiciones, a las pérdidas, a la vulnerabilidad, a la propia vida, al no tener la vida que deseamos. Bueno, a múltiples cosas. Creo que esta soledad tiene que ver con otro nivel, otra mirada, que no corresponde exclusivamente al individuo, aunque creo que somos en parte responsables, que tiene que ver con el Estado, con la construcción de la comunidad, con lo que tenemos que armar de lo común, ¿no? Creo que montar y desarrollar esa arquitectura comunitaria, centros de reunión, centros de trabajo, centros cívicos, casas de cultura, todo ese entramado, ¿sabes?, que apoya el fomento del voluntariado, del asociacionismo, de todo ese entramado que ayuda a las personas y que le hace ser parte de una red y que, además, la soledad también tiene una dimensión que tiene que ver con el sentirse, con ese sentimiento de pertenencia. Creo que es importante combinar ese nivel individual con ese nivel más comunitario y creo que necesitamos concienciarnos con la ciudadanía, o sea, concienciarnos, concienciar a la ciudadanía, perdón, de la importancia de las relaciones y del desastre y del sufrimiento que significa la soledad, ¿no? Yo creo que esos tres niveles y trabajar en esos tres niveles son muy importantes. No creo que la soledad se consigue solo con detección o no solo creo que la soledad se trabaja creando, ¿sabes?, sensibilidad. Creo que tiene que estar esa mirada más del individuo y de la persona. Bueno, somos responsables, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos porque, además, es algo que tiene que ver con la madurez personal. Creo que necesitamos incidir y desarrollar esa estructura comunitaria y de apoyo, recuperar esa red comunitaria y creo que tenemos que ser sensibles hacia el sufrimiento, la injusticia y el dolor que significa la soledad y el ambiente social. Pues muchísimas gracias, Javier Llanguas y te deseo mucho éxito con tu última obra Pasos hacia una nueva vejez y por esa mirada inspiradora hacia esos 30 años que todavía para muchos quedan por delante. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias. Para el director del cine sueco Ingman Berman envejecer es como escalar una montaña. Mientras subes, las fuerzas disminuyen pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de nuestros dos invitados que envejecer consiste en hacer un inventario y administrar sabiamente los activos que quedan apurándolos hasta el momento final momento en el que nos dejamos atrás donde queda el recuerdo de nuestra maravillosa mezcla de risas, historias y amor. Muchas gracias José Carlos Bermejo y Javier Llanguas por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.